Hola, mis vecinos, prima Vales. Buenas noches, soy Cristina Martín de Muñoz. Tengo 17 años. Fui la segunda de tres hermanos. Acuadense, soy su presidente de la preparadora de la marana, Módulo Fernández. Mi sueño es un honor a la carrera de Dios, la que me parece muy interesante para poder presentar y me cansaron en el municipio. Estoy muy orgullosa de ser Ignacio, ya que los representantes para lograr ser la vida principal. 155 de cada vez, 5, para reunir conmigo. Esto se le gustó gracias a la participación y a la vacuna de la tercera. ¡Muy gracias!